Hola, hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Blog Rumer, peluquería y ganina online. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es muy importante porque realmente mucho hablamos de precisamente el tema de la diferencia entre estilistas caninos y pelaperros, pero es verdad que para el público en general les es difícil diferenciar qué diferencias hay porque sí es verdad que los peluqueros caninos también rapamos a veces a los perros porque usamos una máquina y una cuchilla para rapar ciertas zonas y creo que para el público general les cuesta entender esa diferenciación que hacemos muchas veces en las redes sociales sobre entre lo que llamamos estilistas caninos o peluqueros caninos y lo que llamamos pelaperros. Es realmente una diferencia que es importante, pero para el público general que lleva su perro a la peluquería no siempre es fácil diferenciarlo. Primero tendría que decir que hay personas que llevan o que quieren pelar al perro por razones diferentes. Una y la más habitual entre las personas que nos pueden traer al perro es la preferencia estética. Algunos gudeños consideran que es un aspecto más limpio y más fácil o más útil y menos propenso a enredarse y a que se le enganchen cosas. Realmente eso es una idea que es realmente falsa porque tengan el pelo más largo o más corto van a engancharse las hojas y todo lo que haya en un parque y más limpio. Bueno, yo personalmente no considero que sea más limpio. Es más, considero que un perro con pelo es mucho más bonito y estéticamente a mí me parece mucho mejor que un pelo rapado. Realmente, ¿más properso a enredarse? Bueno, claro, si lo dejas largo y no lo cepillas, pues sí, es más igual, es más largo y es más fácil enredarse. Pero también le protege más de que se le queden enganchadas espigas y otras cosas porque como precisamente lo tiene largo lo vas a cepillar más a menudo con lo cual vas a estar más atento a todo lo que pueda estar en el pelaje de tu perro. Por lo tanto, yo no lo veo como una razón que sea muy válida llevarlo muy corto, la verdad. Aparte de que una preferencia estética que pasa por delante la salud del perro, a mí me parece mal personalmente porque sí, preferencia estética. Pero entonces, el rapar al perro tan corto que... Porque a ver, cuando estoy hablando de rapar al perro, no estoy... Los pelaperros no cortan un rapado sano, rapan a lo que tú les digas y muchas personas te piden que pases 3 milímetros y eso no es suficiente para que proteja del sol, para que permita al perro regular su temperatura corporal. Con lo cual, igual sí que es una preferencia estética pero me parece que, sobre todo, no es confortable. ¿Vale? Porque pensamos en que los rapamos, que este es otro tema por lo cual muchas personas quieren rapar al perro por un tema de confort y estamos haciendo lo contrario de lo que pretendemos. ¿Vale? Porque en climas muy cálidos o cuando viene el calor, mucha gente piensa bien corto. ¿Por qué? Porque él piensa, yo me corto el pelo más corto porque así tengo menos calor. Ojo, eso en los perros no es en absoluto verdad. Y te voy a decir cómo comprobarlo. Tú te coges un cubito de hielo y pones en un sitio con sol el cubito de hielo. Al otro lado, otro cubito igual, ¿vale? Pero encima le pones el pelo del perro. Ojo, una cantidad suficiente. No me pongas dos pelos. Un mechón de pelo. Algo que cubra bien cubierto el cubito. Vas a ver que el cubito que no está cubierto en nada se funde. Mientras que el otro, si quitas el pelo, lo verás, está debajo y está aún bien formado. Con lo cual, el pelo protege. Y es más confortable para el perro mantener el pelo que no quitarlo. Nosotros podemos tener otra sensación, pero nosotros realmente no regulamos de la misma manera la temperatura. Nadie nos dice de quedarnos a pleno sol o nos deja a pleno sol. Entonces, pensadlo bien. Un perro no es igual que nosotros, con lo cual ellos nacieron con ese pelo, con esa densidad de pelo. Y tienes que mantenerle un pelo que sea precisamente saludable. Después, otra razón muchas veces que oyes es el tema de la higiene. ¿Por qué dicen que acumula suciedad, escombros y parásitos? Bueno, pues yo te diría que un perro de pelo largo o con un pelo más largo que no sea tan corto de 3 milímetros es igualmente fácil de limpiar y va a llevar y traer la misma cantidad de suciedad y va a ser igual o tan difícil como el otro de encontrar los parásitos o que se le entren los parásitos. Te estamos hablando, los peluqueros caninos hablamos de un largo saludable y los pelaperros les da igual, simplemente corta. Ahora vamos a hablar de las diferencias entre peluqueros y pelaperros, ¿vale? Y otro tema también es el tema de problemas de piel. Cuando hay un problema de piel es el veterinario realmente el que decide, ¿de acuerdo? Normalmente se suele rasurar esa zona bien corta para que se aplique bien el tratamiento y se pueda aplicar de forma tópica rápida, ¿no? Pero en este caso os diría que os reviséis en YouTube. Tengo colgado el vídeo de cuando entrevisté a Carlos Vick y Carlos Vick habla muy claro de esto. Habla muy claro de que el pelo tiene una función protectora y que aunque haya alergias y problemas es una mala decisión el cortar el pelo muy corto tipo rapado a piel. Que es mejor dejar un poco de pelo, que sea fácil de poner los medicamentos. El pelo cuando tú lo pones se moja y se queda impregnado. Y a veces es mejor esto que rapar. Pero bueno, eso al final, yo creo que es uno de los... Si el perro tiene un problema de piel, ahí la decisión no es de los peluqueros, es realmente del veterinario. Y ahí sí que poco podemos decir ni pelaperros ni peluqueros caninos. Me gustaría un poco hacer un poco las diferencias entre los estilistas y peluqueros y los pelaperros. Primero, un estilista la formación es constante. No solo ha tenido una formación básica para empezar su trabajo, sino que se ha formado durante un tiempo para aprender los diferentes cortes por razas, aprender cómo usar las tijeras, aprender cómo usar la máquina. Te puede explicar el por qué ese perro va a stripping, por qué va el pelo y qué largo es el esencial. Mientras que un peloperros no te va a preguntar nada de esto. Simplemente te va a decir, ¿lo quieres muy corto o cómo? Y si le dices, pues, a piel, pues nada, coge y pela, ¿vale? Simplemente no tiene formación. Simplemente hace lo que le dicen las personas que se lo traen. Cobra un dinero y él lo que busca es... Él o ella, ¿eh? Lo que busca es simplemente cobrar un servicio y pasar al siguiente perro. Normalmente son gente que no hace más formaciones porque si es una persona que hace formación, normalmente lo que pasa es que pasa de ser un pelaperros a ser estilista canino porque va aprendiendo y va viendo que hay cosas que está haciendo que no las está haciendo de todo bien. Entonces puede pasar, pasa a veces, que hay personas que empezaron pelando perros y que ahora son estilistas caninos y han visto precisamente la evolución y saben perfectamente porque han cambiado de un lugar a otro. Después, otra cosa es el corte saludable. Un peluquero canino, un estilista, nunca, y digo nunca, te va a cortar un perro por debajo de un corte saludable. Un corte saludable... Podemos tener muchas discusiones porque es verdad que muchas veces no nos ponemos muy de acuerdo, ¿vale? Porque tengo personas que dicen que mínimo es un centímetro y hay personas que dicen que lo mínimo es un centímetro. Pero bueno, realmente un estilista canino no va a bajar del centímetro, ¿vale? Porque sabe perfectamente que el pelo hace una función no solo de regulación del calor corporal sino también de protección de la piel con el sol. Entonces, hay un mínimo que debe mantenerse. ¿Y eso es algo que es así siempre en todos los perros? No, depende del perro. No es lo mismo un pelo con stripping y que tiene capa y que está bien mantenido y que un perro que es de pelo, pues digamos, de pelo largo y que tiene poca densidad. ¿Por qué? Porque un pelo que tiene poca densidad, que se corta, lo que va a pasar es que si no le dejas un largo suficiente también la acción del sol va a penetrar. ¿Por qué? Porque no hay densidad, con lo cual la función protectora del pelo no la va a hacer. Un estilista, en definitiva, siempre va a mirar tu perro y va a decidir cuál es el mejor en el caso de tu perro. Mientras que un pelo a perro simplemente va a aplicar y va a decir que quieres 3 milímetros y te la va a cortar, punto. Yo creo que ya lo he dicho antes, pero otro tema pero me gustaría simplemente recalcarlo otro tema que es muy importante en los estilistas y peluqueros es el asesoramiento. No tratamos a todos los perros igual y en función de cada perro hacemos un trabajo diferente para el bienestar del perro y para que tenga la mejor calidad de pelo y que se vea y luzca precioso. Un pelo a perro simplemente rapa por todo igual eso sí, muy igual por todas las partes pero por todo igual. Mientras que un estilista canino va a intentar dejar a tu perro precioso o sea, va a dejar más pelo en ciertas zonas va a cortar más en otras para que tu perro se vea guapo, esbelto y que tengas un perro esponjoso, saludable y con el pelo, con el tratamiento que le haga falta y con champús de calidad. Así que te diría que esa es otra de las diferencias. La cuarta sería el tema servicios. Normalmente el pelaperros ofrece pocos servicios, simplemente rapa. Mientras que un estilista canino cuando va adquiriendo formación te va ofreciendo más servicios y tiene normalmente servicios de tratamientos cosméticos pues por ejemplo un tratamiento de hidratación tienen tratamientos de spa muchos de ellos los peluqueros y estilistas a medida que se van formando van dando más servicios para el bienestar del animal y te saben explicar el por qué han cogido este servicio y por qué lo ofrecen y te van a saber decir por qué en el caso de tu perro es el beneficioso. Y después otro tema que yo creo que está muy claro es la presencia en redes sociales. Si tú vas en las redes sociales normalmente verás estilistas y peluqueros caninos y cuando tú enseñas o dices es que este perro está cortado muy corto rápidamente los estilistas y peluqueros te dicen sí y no y tienen un interés por ello. Mientras que los peluqueros suelen simplemente simplemente rapan al perro se van a casa y no suelen poner sus trabajos porque al final sus trabajos son todos iguales. Entonces no quiere decir que no haya pelaperros que no pongan sus trabajos en las redes sociales pero son la minoría y normalmente son trabajos que cuando los ves son yo los llamo tristes porque son para mí cuando los veo tan peladitos tan poquita cosa pensar que hay perros como los caniches que cuando los rapas muy cortos quedan tristes. Yo os voy a explicar una anécdota de hace ya unos 10 años con mi perra Tana yo tenía una perra de exposición que desgraciadamente se fue me dejó hace un año más o menos y Tana me acuerdo que cuando paseaba con ellos mucha gente me decía pero qué raza de perros es y yo a veces me las quedaba mirando y decía el mismo que el tuyo y dice no pero el pelo es diferente y le decía no es que si a tu perro le dejas crecer el perro tendrás un perro que se parezca al mío. Muchas veces los pelaperros simplemente al rapar 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 no no entienden que hay estilos diferentes que hay cortes de raza que hay mucho más que simplemente pasar la máquina. Así que te diría que si estás pensando en llevar a tu perro a la peluquería canina pues elijas bien y elijas a un estilista canino a un peluquero canino realmente no a una persona que simplemente raba perros yo creo que ganarás no solo en que te va a asesorar y que es una persona que sabe lo que hace porque se forma sino que también te va a asesorar te va a ofrecer más servicios y te va a ofrecer servicios que tu perro necesita porque te los ofrece porque sabe y tiene el conocimiento no solo para asesorarte sino para hacerlos con lo cual te diría que utilices también estas redes sociales para mirar cuál es el peluquero al que vas y poder distinguir claramente qué hace tu peluquero al que tú vas y precisamente elegir con conocimiento la verdad es que me gustaría que todos los que oís mi podcast pues tuvierais perros que no solo os hagan felices sino que también los tengáis muy bien cuidados porque los perros y los gatos y todas las mascotas que tenemos en casa se merecen lo mejor porque nos dan amor incondicional por encima de todo y eso se merece sí o sí que los cuidemos y les mimemos mucho 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 así que aquí estamos para ayudarnos en todo lo que podamos y simplemente daros las gracias deciros que me podéis seguir en Instagram TikTok Facebook y Youtube y como que no en todos los podcasts en los que estoy en Apple Podcast en Spreaker en Spotify en Audible en todas estas redes sociales me podéis escuchar así que encantada de estar con vosotros y hasta muy pronto chao y hasta muy pronto y hasta muy pronto Gracias.